Hay un machismo tóxico en esta relación. O sea que es claro, hay un montón de indicios que no creo que valga la pena irlos hablando, pero la pobre Shakira se entera de que este otro está online, está hablando online en una conferencia y pasa una mujer detrás de él en agosto del 2021. O sea que, ¿entendés? O sea que vos estás de gira, estás en Colombia, estás de gira y ves que tu marido sale en los medios sociales y entonces ahí empiezan grandes los problemas. Y obviamente sabemos el tema, lo vimos en la negociación de Messi con el Barcelona, el manipulador fue este. Y no solo le fue... En ese momento lo sacaron a Messi, pero después hubo problemas ahí y ya lo terminaron sacando, lo sacaron del equipo. Uno de los grandes problemas que todos tienen es ese, el tipo narcisista, el tipo es complicado. Y nos sirva a nosotros para entender, para ver, para entender todo. Y hay una cuestión de que ella está atacando al padre de sus hijos. Antes la gente decía, no, 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 no ataques, no hables, no hagas esto, no lo otro. La psicología hoy ha avanzado muchísimo. Y no te hace falta atacar, pero sí o sí poner las líneas, sí o sí hablar con claridad, porque mientras los chicos la vean bien a ella, los chicos van a estar bien. El gran problema que se entendía antes, que estaba mal, es que yo tengo que fingir, tengo que fingir que esto es lo otro. Y si hay problema, bueno, no comentar en detalle. Pero él es artista, entonces el tipo es un manipulador o no. Y eso es una de las cosas que nos tenemos que dar cuenta. Cuando estamos en una negociación nos damos cuenta, cuando estamos con una persona difícil, que te cambia las cosas, que te arma toda una estructura de discusión que no era eso, lo que estábamos discutiendo, no era eso. Y ahí está esta definición que saqué de lo que es ser narcisista. Narcisista o ser narciso, el relativo del narcisismo. Según el mito griego, fíjate esto, narciso era un hermoso joven, lleno de orgullo, vanidad e insensibilidad, que despreciaba a todas las doncellas. Entonces, ahí empezamos a ver con qué es lo que estamos hablando y por qué estamos hablando de esto del narcisista, que realmente pega muy bien con lo... Y disculpen la foto, la foto es más o menos para mostrar, para ayudar a dar una idea, pero un poco quise sacar un poco la foto para mostrarle, no ponerlo tanto a Piqué. Pero con ustedes puedo hablar tranquilamente. La idea es aclarar esto, fundamentalmente porque hay un machismo tóxico. Acá hay un machismo, el tipo tiene un machismo tóxico. Que el machismo es bueno, el feminismo es bueno. O sea, todo, pero el tóxico es cuando empezamos a tener problemas. Y eso se traduce a la falta de respeto hacia la familia, la falta de respeto hacia la mujer, la falta de respeto hacia los hijos, la falta de respeto por el hecho de cosas, la falta de respeto a las instituciones. Él sale diciendo, oh, Casio nos dio relojes, firmamos con Casio, firmamos con Casio. Entonces todo el mundo, oh, bueno, qué sé yo, el tipo, y le piden, y les da unas cajas que estaban vacías. O sea, narcisismo de... Y vamos a ver las características, les quiero mostrar las características, pero ustedes vean y empiecen a decir, oh, qué bárbaro, este quiere show off, quiere mostrarse, y realmente no tiene ningún sentido. La admiración excesiva por sí mismo, lo ves a él como actúa. En vez de... O sea, si a alguno de ustedes le pasa, lo primero que me voy a sentar le voy a decir, escuchame una cosa, pedí disculpas. Pedí disculpas rápido. Mientras más rápido pedas disculpas, mejor te va a ir. A nadie lo condenan por haber pedido disculpas. Siempre te condenan por dejar llevar, por dejar llevar las cosas. Este trastorno narcisista de personalidad es lo que más los bloquea a ellos. Los bloquea el hecho de que no saben encontrar el punto. Por lo general, las dos personas ya están enfrentadas. Ya están enfrentadas. ¿Por qué? Porque si él hubiese pedido disculpas, hubiese quedado bien, hubiese dicho, mirá, es verdad. Porque todo el mundo sabe. Hay imágenes... Es muy boludo. Es una lástima, ¿no? Es muy tonto. El tipo tiene... Ha salido en televisión, ha salido esto, le han sacado fotos, ha ido esto, le han sacado fotos a los besos, el tipo es famoso y no le interesa mucho. Se cree intocable, pero creo que al momento en que alguien no está respetando la sociedad, no está respetando la familia, no está respetando... Hay ya las cosas... Antes, algunos hombres se creían que podían agarrar y podían hacer lo que quieran con la mujer y qué sé yo, si ella está en la casa. Bueno, eso ya no pasa más. No debería pasar más, por lo menos. Entonces, acá está... ¿Es cierto? Ese 3% del mundo hoy está creciendo. Está creciendo. Hay un crecimiento acelerado por el tema de la gente con los celulares, por el tema de querer aparentar, por el tema de... Y vamos a ver cinco clases y voy a siete características como para que tengamos una... Y que nos sirve, nos sirve darnos cuenta. Empecemos a ver. Fíjate, hay muchas clases, no es una enfermedad, es un trastorno. Y no nos ayuda, no nos sirve de nada, nos ayuda a darnos cuenta y cuando estamos hablando, estamos discutiendo, nos ayuda a darnos cuenta de cómo actuar en eso. Porque antes no sabíamos. Antes una persona como Donald Trump o como este chico, Piqué, una persona que te gritaba, que te hacía, que te empujaba, que esto, que lo otro, todo el mundo se quedaba callado. El narcisista comunal. ¿Viste esa persona que va y hace las cosas bien? Donde todos lo miran, va y rescata al animal, rescata al perrito y se saca fotos y junta dinero, junta dinero, hace esto, se saca fotos, todo. Pero te das vuelta y la esposa, el marido, los hijos, le tienen miedo. Ese es el narcisista comunal, que lo ves, lo ves y bueno, y te das cuenta y vos decís, ¿cómo puede ser que esa persona trate tan mal a la familia? Hay gente en las empresas donde la persona es muy buena con los clientes, muy buena con los proveedores, pero trata mal a los empleados. Se muestran muy buenos, pero por otro lado, son difíciles. Este es el fanfarrón, el grandioso, el fanfarrón. Chupan todo el oxígeno del lugar, tienen que ser vistos, tienen que ser reconocidos, tienen que ser, tienen todos esos derechos especiales, merecen ese trato especial y es interesante ver, cuando se da cuenta, cuando estás así, o ves al comunal, o ves al otro, el otro extremo. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso nos ciega, no nos hace, ella explica muy bien y bueno, yo con toda la trayectoria y negociando y trabajando, te das cuenta, te ciega eso, te ciega, te ciega, es una persona muy grandiosa, una persona que tiene mucho éxito, que es el mejor en esto, por ahí no te das cuenta y no lo tomás, en serio, o el carisma benigno, es el superficial, que es un inmaduro, que solo quiere un par de cosas, uno por ahí no se da cuenta, pero es como que, que están continuamente, mira, yo lo que quiero es un auto y que quiero ser más que este pedazo de chatarra, te hacen comentarios, te hacen, te dicen cosas, que ofenden, que molestan, y que nos ayudan mucho a nosotros a realmente entender, a realmente ver por qué estamos escuchando, por qué estamos analizando eso, son cinco clases de narcisistas, para no equivocarnos cuando están, fíjate este encubierto, son sensibles, carecen de empatía, todos carecen de empatía, pero esto es especialmente, pues te escuchaste, ese que son grandiosos, pero el mundo no los entiende, uno tiene que tener, bastante cuidado, dando y trabajando con ellos, y obviamente que muchos, se van mezclando, nadie es perfecto, esto como, es un trastorno, tratamos de, más o menos, entender como que nos ayude, a procesar, eso, a procesar y ver, ¿no es cierto?, cómo entenderlo, o este otro, el maligno, el tóxico, ¿no?, que se aprovecha, creo que, este, por lo que estamos viendo, es, es la característica fundamental de Piqué, ¿no?, desgraciadamente, vos te das cuenta como, el tipo se aprovechó, se aprovechó del Barcelona, llegó al Barcelona, estuvo y, y creció en el Barcelona, pero acuérdense, creció con, eh, Javier, con Messi, con Neymar, con el uruguayo, ¿no?, este, con tipo que tiene la pelota arriba, maneja la pelota arriba, no la dejan bajar, este, este, o sea que, él era delantero, y a él lo pusieron, él, él enseguida nomás, se acomoda, se pone la máscara, bueno, yo soy defensor, decía, se adapta, pero, como compañero, se vio las trampas con Messi, claro, el tipo, cuando ve, él era el más bonito, en el 2010, 10 años más chico, que Shakira, claro, el tipo, son, son tipos muy seductores, yo creo que Shakira es brillante, expresándose, la persona hace arte, es parte del arte, y si, y si ella, lo hace, este, si ella va, y le pega, va y lo empuja, va y rompe los vidrios, del sueño, bueno, ahí sí estaría, o si ella va y dice, exactamente los nombres, manda, bueno, ahí sí, ahí sí estaría, pero, que haga su arte, que haga las cosas que está haciendo, como lo hace, yo creo que, hay una madurez de él, de darse cuenta, y él, no presionarla, a una persona así, ¿no? Y bueno, se está dando cuenta, ahí está, en que, cuando estás negociando, con un narcisista, lo peor que puedes hacer, tener miedo, lo peor que, en cuanto ellos te tienen, en cuanto ellos, escuchen, es como un perro, viste, que el perro se da cuenta, donde tienes miedo, y se te viene, y se marca, el narcisista es igual, es ese instinto, de que, me da, me tiene miedo, me tiene miedo, y entonces voy más, 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 y buscan, y lo mejor que puedo hacer, es la primera canción, no pasó mucho, la segunda no pasó, esta tercera, sí pasó, pero no solo eso pasó, sino que, cuando salió la canción, se le comunicó a él, que la Copa Davis, se terminaba, viste, que él tiene el derecho, a la Copa Davis, o sea, que ya estaba, que ya había orquestado, ella había preparado todo, porque es un contacto de ella, es esto, y ella le dijo, a la gente en Japón, le dijo, mira, en cuanto esto salga, vamos a tener un problema grande, mi ex Mario, va a estar distraído, y digo, no sé si quieres ver, pero yo voy a decir la verdad, y yo creo que si, por ejemplo, yo estoy haciendo un negocio con Oscar, y Oscar, confía en mí, me está dando, este, 300 millones de dólares anuales, para que yo promocione acá, algo en Estados Unidos, sería bueno decirle, mira Oscar, a la persona con la que estamos dando, qué sé yo, la voy a, la voy a, la voy a escrachar, por esto, 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 tengo esto, quiero, quiero avisarte, para que, viste, para que, hacé lo que vos quieras, pero, las cosas no van a estar muy bien, o sea que, que eso es lógico, este, porque ella cuidaba su relación, y todo el mundo lo sabe, la relación viene, viene de él, especialmente cuando, no podés juzgar a una persona, viste, que, pero, acuérdense que, este, uno de los mejores amigos, de los, uno de los mejores amigos de un jugador, de, de Barcelona, la novia, es la mejor amiga de esta chica, de Clara, no, entonces, él, lo echa a este amigo, y lo contrata a Clara, para que trabaje, en la empresa, entonces, este, ya quiere, ya quiere ir, ir a charla, no, lo dejó que, que eso evolucione, no, entonces, me pareció, me parece muy bien, y, y viendo esto, no, viendo cómo, vos fíjate cómo, cómo tenemos que reaccionar, y aprender de esto, también pasa en los directorios, en el board de director, en compañías, en el, en los celos que hay, entre, entre management, en organizaciones sin fines de lucro, también está esa parte, vos ves ese celo entre las personas, que ahí está donde, nosotros, no podemos pretender todo, no podemos pretender que se nos dé, y nunca dar, ahí es donde nosotros, si nosotros descubrimos cómo es esto, cómo descubrimos a esta gente, nosotros nos empezamos a dar cuenta, de que hay que, no solo cuidarse, pero también, no, como nos ven, estamos, estamos actuando, por ahí muchas veces, hemos actuado, o vamos a actuar, como, estas personalidades, este desorden de personalidad, y, por eso, quiero mostrar esto, estas siete características, para identificar, que lo dice esta doctora, lo dicen varios, hay libros escritos de esto, para identificar cuáles, cuáles son los principales puntos, donde nos estamos dando cuenta, que estamos, que estamos trabajando con una persona, que tiene este trastorno, y por cuál puede ser, este trastorno, que nos ayuda a nosotros, a verlo, nos ayuda a nosotros a entender, y decir, bueno, qué es lo que pasa, lo primero, y es algo que nosotros hablamos siempre, es justamente, la falta de empatía, esta característica, es la falta de entender, usted imagínense, y vuelvo al ejemplo, de Shakira, y Piqué, no para, seguir indagando, sino que, por lo menos aprendamos algo, muy bueno de esto, aprendamos algo, aprendamos, estas pequeñas cosas, porque está, ha retomado, ha tomado todo, y es, y ves en la gente, en las mujeres, fundamentalmente, que ya está, este machismo tóxico, tiene que parar, él está cometiendo, un crimen, a la sociedad, un crimen, a la familia, un crimen, que todavía no lo podemos juzgar, porque no está, determinado, pero, pero, ¿por qué tenemos que aguantarnos, este, este tipo de actitud, podemos, tenemos que aguantarnos, que, que haya gente, que quiera, este, manipular, y que quiera hacer esto, al frente de todos, al frente, este, públicamente, no, ese, este, a mí me parece, como que, este, somos nosotros, la sociedad, que empecemos a conocer a esta gente, estas características de esta gente, y empezar a defendernos, empezar a decir, no, a mí, a mí me ofende, yo tengo una hija, yo tengo mi madre, tengo mi señora, tengo amigas, a mí me ofende, a mí me ofende, que un tipo, este, tan, este, tan abiertamente, pueda llegar a hacer esto, y que todos digamos, uy, qué grande este tipo, qué grande, o sea, hasta qué punto, ¿no? A mí también, a mí me molesta, cuando veo, este, abuelas, o padres, que pegan a los hijos, a mí, yo me siento mal, a mí, a mí es algo que, este, yo creo que, ya lo, no voy a juzgar a nuestros abuelos, no voy a juzgar, pero, en la vida, realmente eso, está, está demostrado, todos los estudios, está demostrado que, que no, no ha ayudado a nadie, ¿no? Si hubiese ayudado, bárbaro, pero, está demostrado que no hace falta, este, la violencia en la familia, no hace falta, este, la violencia entre nosotros, y, y que si, nosotros no hablamos, y no combatimos eso, ¿quién lo va a hacer? ¿no? ¿Quién, quién, quién lo va a hacer? O sea, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no decimos, no, para, para, eso está mal, este, piqué, estamos en desacuerdo, este, va a caer otro, va a caer otro, y va a hacer. Este es, tendencia al enojo, ¿no? Este, son fuertes, dominan, este, ustedes lo han visto, todas las patinas, la ira es descontrolada, el caso espectacular acá, ¿no? Que lo han visto ustedes, es Donald Trump, tratando, este, desprestigiando a mucha gente, y, y yo te digo, yo fui, fui víctima, en el sentido de víctima, porque yo lo voté, ¿no? La primera, la primera vez lo voté, y, viste, ¿por qué? Porque sentí esa desesperación, de que, bueno, qué va a pasar, que esto, lo otro, y eso, eso es donde ellos encajan, donde ellos, ellos traen eso, entonces, después uno se empieza a dar cuenta, y a veces, este, mi voto no fue más para él, sino fue en contra de, de Clinton, de la Hillary Clinton, porque yo sentía que Hillary, los Clinton, los Clinton, los Clinton, bueno, ya está, tuviste, tuviste, este, ocho años en la Casa Blanca, que va, ahora de nuevo, te llevamos, te sacamos, te sacaron por todos los problemas, este, de infidelidad, y este, el otro, ahora va, volver de nuevo, y te quedaste, o sea, para mí, para mí no era un candidato, para mucha gente de acá de Estados Unidos, el tema es que, este, Trump, es una persona que muestra enojo, lo muestra, lo muestra todo, y bueno, este, y a otra persona, yo no sé si, ese era el caso, el ex CEO de British Petrol, hubo un derrame, uno de los derrames más grandes del mundo, en Florida, y se enojó en cámara, diciendo que, quiero vivir de vuelta, cuando había millones de animales, miles de personas, limpiando las costas, acomodando, ordenando, sacando cosas, este, limpiando todo el petróleo, voluntarios, ¿no? voluntarios, cuando, este, él gana millones de dólares, ¿no? gana millones de dólares como CEO, genera eso, que fue una presión que, el directorio le puso, a estos ingenieros, y se vio la productividad, se vio afectada por la seguridad, se vio afectada, la seguridad se fue afectada, por la productividad, ¿no? Entonces, este, y quien empujaba, esos números, para que los números den bien, para que el bonus de él, den bien, y en ningún momento se lo bajó, lo echaron, pero en ningún momento se lo bajó, son características, son cosas que, que tenemos que ver, que tenemos que, que escuchar, que tenemos que darnos cuenta, la superficialidad, la apariencia, eh, no por una de estas características, este, podemos, este, ver, podemos, armar todo, pero sí tenemos que, sí tenemos que estudiar, y tenemos que ver, ¿no? El, el hecho de la que, de la superficialidad afecta, o la arrogancia, nosotros, yo soy mejor que la arrogancia, ellos son bastante, y, y hacen, hacen eso, hacen que, que todo el mundo, algo, algo que lo está haciendo muy bien, este, eh, Piqué, es, es mostrar la arrogancia, mostrando el, el, el reloj, la arrogancia que tiene, de, de agarrar y llegar a la liga, con ese auto, ¿no? Con ese auto, con el Twin, que, si uno analiza, lo que le está diciendo Shakira, Ferrari tiene un mercado, ¿no? Y le da valor a un mercado, y el Twingo, tiene otro mercado, no, no son los mismos mercados, el, el, lo mismo con un Rolex, el Rolex y el Casio, no, no es que, y él va y se muestra, y hace esto, yo, yo no creo que sea un insulto, son dos cosas, ni siquiera para Casio, pero, gracias al, al chico este, a Piqué, que salió a decir que Casio, que Casio armó, hizo un contrato, las acciones de Casio, ayer lo cayeron, y yo te digo sinceramente, yo tuviese Casio, también vendo, ver a un tipo, que está en contra de la familia, está a favor, de que hagamos trampa, imagínense, si entre todos nosotros, estemos trabajando juntos, y entre todos nosotros, no podemos confiar en nosotros, hasta qué punto, nosotros crecemos, y eso es lo que, y eso es lo que está justamente, este, públicamente aceptado, porque nadie, en ningún momento, él negó eso, en ningún momento, esta chica, lo niega, ella saluda, la cámara, todo, obtenés, cosechá lo que sembraste, no hay otra forma, y darnos cuenta, de que una persona, es arrogante, y como lo está mostrando, nos ayuda a nosotros, a decir, bueno, bárbaro, si estoy trabajando, una persona de este tipo, tengo que tener cuidado, tengo que tener cuidado, es el mejor, y tengo que tener cuidado, y para eso me sirve, entender, características, de un narcisista, porque, la forma en que yo voy a trabajar, la voy a trabajar este fin de semana, estamos trabajando en todo, todo un par de cosas, en la forma en que yo me voy a expresar, en la forma que voy a negociar, en la forma que voy a llevar adelante, esto es distinto, es distinto, yo estoy hablando con Miguel, que sea que Miguel es un tipo, es un profesional, que razona, que pone, que va a poner los intereses del primero, obviamente, pero me lo va a decir, y no me va a andar manoseando, diciendo, haciendo, y obteniendo cosas, hasta se cuestiona, ¿por qué tuvo dos hijos con ella? Y parar que esta mujer, deje de trabajar por 10 años, para cuidar, crear a sus hijos, y que el tipo, ni siquiera le interese, de llevar gente, llevar al amante, y esto, a la casa, o sea que, y no es por, no es por analizar, lo que pasa en toda pareja, ¿no? Pero, pero si, la pareja es pública, y él se jacta a hacerlo público, y bueno, y estas cosas, si es público, y nosotros, no, no aprendemos de esto, es una lástima, ¿no? O no, este, acá está, el derecho, yo creo que, este, piden en exceso, yo creo que él pidió en exceso, yo creo que él tiene, él tiene derecho a todo, ¿no? Y eso es cuando, vos viste cuando te das cuenta, cuando estás trabajando con una persona, este, que tiene mucho derecho, o no, que tiene mucho derecho, que, que vos decís, bueno, pero, ¿hasta qué punto? ¿no? ¿Hasta qué punto esto? Ese, ese derecho, que hasta, hasta se confunde, con, con, con lo grandioso que son, se confunde con que, este, uno, uno dice, bueno, este, hablan de, diez cosas te dicen, pero dice, bueno, pues yo tengo derecho a, yo tengo derecho a enojarme, pero yo tengo derecho a cosas, él, él lo dice, abiertamente, dice, vos te das cuenta, le hice un video, este, en, en, en Instagram, o uno de esos, dice, vos te das cuenta, que todas estas canciones, me estás faltando el respeto, le dice, está el video, está, o sea, me estás faltando el respeto, estás faltando el respeto a mi persona, esta, esta canción, me estás faltando el respeto a mi persona, le dice, no, y, 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 y todos sabemos que este ya, no es que estemos haciendo el, el translate, y, y que bueno, que a lo mejor, no, no, dice, claramente, este, si yo tenía que asesorarlo a él, le diría, escuchen una cosa, decir, che, le está faltando el respeto a Clara, ¿por qué no? Le está faltando el respeto a mi madre, yo te pido mil disculpas, yo fui culpable, viste, pero no la metas a ella, ahí Shakira, hubiese quedado muy mal, ahí él hubiese sido una, porque claro, porque viste, no la, no, no metamos, yo la seducí, yo encubrí, yo empujé, fue mi culpa, y te pido disculpas, y le pido disculpas a mis hijos, ahí, pero no, el tipo tiene esa, es grandioso, él es grandioso, él las hizo todas, las va a hacer todas, y nos pasa, estamos, estamos en muchas negociaciones, estamos en mucha gente, ¿no es cierto?, estamos hablando con mucha gente, que son ellos, que son grandiosos, que son, que son, este, son infalibles, este, y que, y que no es realista, tenemos que verlos, tenemos que aprender, aprender de esto, acuérdense, estoy nombrando las siete características, nombré lo primero, los cinco, las cinco formas de identificarlo, como para que nos, nos ayude, y las, y las siete características, este, el grandioso, falta de empatía, todo esto son características, o, la que viene, que es la última, la, la, la búsqueda de admiración, ¿no?, que, que todo, quieren esos elogios, necesitan, entonces, si yo, estoy negociando, ellos, ellos manejan tan bien eso, que es lo mismo que hacen, entonces, cuidado cuando alguien te elogia mucho, ¿no?, por esto no, por esto no sirve, cuando, yo estoy negociando con, con un narcisista, y me está elogiendo mucho, veo hasta qué punto es, es cierto, no es cierto, lo que está diciendo, y lo que realmente dice, ¿no?, este, es, el, el, es, ese reconocimiento, está, ¿por qué lo hace?, porque lo busca, lo alimenta, esa, esas ganas de seguir, realmente este tema, es, es como, este, como sociedad, está, está, hay un machismo tóxico, que, que como sociedad, lo, lo, lo sabemos, este, y, y está, y nadie se anima, a, a señalarlo, pero, pero está, no es, no es pique, hay muchos más que pique, o sea, ojalá fuese el único, puede, porque ni siquiera valdría la pena, aprender de eso, pero hay mucho, tema de negociar con un mentiroso, es mentiroso porque es narcisista, tuve otro caso, donde, yo hablé con, con, con esta persona, y le digo, mira, lo negociemos, pero, venimos negociando, yo creo que, a vos no te conviene seguir, porque ellos tienen, para, para seguir la fiesta, para seguir esto, para seguir lo otro, y, y, y mientras más sigas, más te va, este, vos, vos estás, pasaste de que, esta persona, te molestó, esto, lo otro, a, a querer ser, este, un, una persona que quiere educarlos, a esta otra gente, y es gente muy, muy poderosa, no, viste, a veces, ¿te qué punto uno sigue? Si estás trabajando con un, con un experto manipulador, ¿hasta qué punto seguís? ¿no? Este, ¿hasta qué punto vos te das cuenta? Decir, mira, tengo que hacer borrón y cuenta nueva, y, 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 y continuar, y esto es lo que nos está dando, lo que nos está enseñando, este tipo, de cosas, como sociedad, tenemos que aprender, porque están, están ahí, están ahí, vos me decís, no, 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 no están, no, si están, si están, si están, y están más de lo que nosotros, más de lo que nos creemos, y hay mucha gente que sufre, yo les contaba, yo sufrí, yo lo vivo muy, 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 muy cerca, de, de, de que mi ex mujer venga, y me, y me muestre a mí, que tengo que pagarle, de contado, 500 mil dólares, porque, al casarme, yo tomo la, 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 la ciudadanía de ella, este, cosa que era totalmente mentira, porque mi empresa, tenía 23 personas, la empresa nuestra, este, era totalmente mentira, nosotros teníamos todo, yo no vine acá por ella, este, yo tenía todos los papeles en orden, los tuve siempre en orden, el hecho de que me case, este, lo único que hizo es, tomar otro tipo distinto de visa, ¿no? y de, y, y sacar, no, no fue, para mí no fue una necesidad para nada, para nada, este, en ningún momento, yo, yo tenía propiedades cuando me caso, ¿no? en ningún momento, lo único que ella se dio cuenta es que, si a mí me pasaba algo, las propiedades, todos los, los bienes míos, iban al gobierno, en Estados Unidos, si yo no tengo la ciudadanía, y yo estoy viviendo acá, y a mí me pasa algo, todo lo mío, no va a mi mujer, va al, gobierno, y el gobierno, se encarga, no, no va a mi mujer, entonces, cuando ella se dio cuenta de eso, ella aceleró, ella hizo los papeles, ella preparó todo, para que yo me convierta en ciudadano, porque ella no quería que yo no sea ciudadano, ¿no? Entonces, y ella, yo le dije, bueno, bueno, ¿qué quiere? que yo, estoy muy ocupado, ¿qué sé yo? Tomá, viste, este es una abogada, voy a encargarte todos los papeles, y se sabe todo, viste, tenés acceso a todo, y ella lo hizo, ¿no? Entonces, hay distintas, hay distintas razones que, que, que movilizan a la gente, ¿no? Entonces, pero es bueno, y bueno, es una, una persona que, este, yo, ustedes bien que yo sonrío mucho, o no, ustedes me, ustedes me han visto, yo soy una persona que, este, que sonríe, que está, viste, siempre me, me encontrás a la mañana, este, y llegó, este, en todo este proceso, y yo le dije, bueno, listo, no, no divorciemos, no hay problema, viste, le digo, este, para mí yo llegué a un punto, no divorcimos, porque es tóxico, vos vivís con una persona que, a la mañana está todo el día, está todo, a la noche está todo el día viendo televisión, en la casa, no saben dónde, tenemos una casa de tres pisos, viste, y a la mañana, cuando vos te vas, no sabes qué hace, este, y cuando volvés, este, está la, la, la nani, está la nani, está esto, está lo otro, entonces llegó un momento, y le dije, bueno, listo, le digo, escúchame una cosa, a mí, una nani me sale 30 mil dólares, 40 mil dólares, máximo, y que está full time, entonces le digo, viste, es, es, sí, vos me salís mucho más, este, en una, en una de las peleas fue, compro un, un equipo, con la tarjeta de crédito, 16 mil dólares, entonces, imagínate, 16 mil dólares, en la tarjeta de crédito, no, esto es un error, me llaman, no, 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 un error, no, no, quién va a comprar 16 mil dólares, 16 mil dólares, un equipo de, para el gimnasio, viste, le digo, no, 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 esto es un error, no, no, me robó la tarjeta, bueno, cortamos todo, qué sé yo, y me llaman, me llaman ella, me dicen, ¿por qué cortaste? No, porque se comió un error, no, no fue un error, yo lo compré, yo no tengo que andar pidiendo autorización para, para usar la tarjeta de crédito, es nuestra, vos compraste, y dices, ¿qué compraste? ¿qué compraste? No, una máquina, que esto, que viene, que esto, que lo otro, bueno, pero, porque como 16 mil dólares, una, yo entiendo que, viste, que si es Shakira, o es otro, bueno, a lo mejor ellos no, a mí, en mis finanzas, si alguien compra, con mi tarjeta de crédito, 10 mil dólares, quiero que me lo diga, o no, no sé, pero bueno, y ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de, de pegar, de hacer eso, lo vivo, lo vivo, y tener esa, esa presión, cuando yo fui al divorcio, cuando estuve, durante el divorcio, todos los, los miércoles, primero se escapa, primero se va a otro, a otro, hay distintas, como municipalidades, ¿no? Yo estoy en, el municipio de Pittsburgh, y se va, a otra municipalidad, al norte, a la, a la casa, y pasa, pasa una semana, y trata de, este, poner residencia, ahí, porque es una, Pittsburgh, que es más 50 y 50, para los chicos, y esto, esta parte es más, más para el hombre, porque son las más rurales, donde la mujer tiene más, más derecho de estar, más con los chicos, porque el hombre, bueno, entonces, este, yo me doy cuenta, de que está pasando eso, consigo una abogada, y me dice, no, sí, este, y gracias a Dios, este, intervenimos, pedimos, después que pasó todo, después que pasó todo eso, ¿no? de, de, de todo eso, cuando yo, recibí a los chicos, que la jueza dice, no, 50 y 50, hasta que no me demuestren, lo contrario, porque esta persona, no, porque es, es un machista, latino, acusaciones, viste, que vos decís, wow, y mi abogada, un trabajo impecable, me dice, mira, dice, nos juntemos a mi oficina, nos juntamos, dice, yo tengo acá algo, que quiero leerlo con vos, quiero que vos te des cuenta, que yo al leerlo, vos vas a reaccionar, ok, bien, no quiero que reacciones, esto está hecho, para que vos reacciones, válvaro, fue un paso simple, que quiero transmitirlo a ustedes, y yo lo uso siempre, ahora no hay forma que no lo use, porque, cuando vos preparás a una persona, de esa forma, y le decís, mira, dice que sos machista, dice que, que tenés que, que a las 7 y media de la tarde, tiene que estar la comida lista, y los chicos en cama, los chicos, mis típicos, ¿verdad? viste esas cosas, como decís, pero, querían tratar de, de hacer eso, bueno, los miércoles, la jueza dice, va, eso es todo, eso es todo basura, qué sé yo, 50 y 50, que me demuestren, cada miércoles, cada miércoles a la tarde, o jueves a la mañana, yo recibí una carta documento, para quebrarme, una carta documento, diciendo esto, diciendo lo otro, me mandaron, la policía, siete veces, siete veces, la policía entró, entró, miró todo, ¿sabes qué hace la policía? llega a tu casa, y dice, mire, dice, no venimos nunca a una casa como esta, nosotros, normalmente, esto lo tenemos, viste, en casas de la vida, que hay casas más humildes, dice, no, nosotros nunca, pero bueno, este es el procedimiento, tengo que hacer esto, no, sí, sí, pasa, pasa, o sea, viví ese tema, ese abuso, me doy cuenta de ese abuso, y el abuso es, el feminismo tóxico, o el machismo tóxico, el abuso no es que, ese trastorno, que yo, a mí me costó entenderlo, estudiarlo muchísimo, viste, hasta qué punto, y cómo, y cómo la sociedad está, porque, cualquiera de ustedes, este, que vean, no, este, mi, mi, mi señora, estaba, una vez, y mi ex mujer, le dice, hoy, qué barro, qué lindas piernas que tenés, qué sé yo, le hace todos comentarios, y digo, tené cuidado, tené cuidado, a los, a los tres meses, bomba, un ataque legal, en contra de esto, lo otro, o sea, que, es gente que, vos no los admiras, vos tenés que tener cuidado, manipulan al que puedan, y eso es, eso lo, lo aprendí, este, y bueno, este, pega, me, me, me pega muy, muy de cerca, porque, tenemos que, proteger a ambos, el excesivo, feminismo tóxico, o el excesivo machismo tóxico, y tenemos que prevenir, y aprender a que nuestras, nuestras próximas generaciones, sepan cómo comunicarse mejor, y cómo evitar, este tema, este tema de desviación, porque, lo dijo Martin Luther King, ¿no? Martin Luther King, fue ayer, el día de él, Martin Luther King, habla y dice, a mí no me molesta tanto, a la gente que comete esos errores, me molesta más, a la gente que los oculta, o no, no, cuando vos ves que alguien, lo están tratando, lo están poniendo de menos, lo están atacando, lo están haciendo esto, y, y, y realmente, este, vos sabés que hay una injusticia, viste, Martin Luther King, estaba muy enojado, de la, de la discriminación, y que, pero, pero, y qué pasa en Washington, qué pasa que no, que no tomen, y eso, una de las cosas que, que más, que más me gusta de esto, es que, antes las mujeres tenían miedo, a mí me da miedo hablar de esto, ¿sabés por qué? Porque, ah, sos hombre, sos hombre, qué sé yo, qué esto, qué lo otro, vos no sabes lo que es, a mí me da miedo, ah, los hombres, qué sé yo, qué te la cantás, qué esto, qué lo otro, vos, esto, lo otro, yo no estoy haciendo nada de plata, nada de esto, pero te da miedo, ¿por qué? porque está todo esa, todo esa, esa, ese tóxico, no, qué cosa, pero claro, pero culpa de quien te piqué, de gente como esta, que puede hacer esto, y, entonces, entonces, yo pago por ese, como una mujer, a una mujer le gusta, que vos andes con una prostituta, no, puede decir, escuchame una cosa, una falta de respeto a la mujer, lo mismo con esto, con estos tóxicos, y yo les contaba a ustedes el tema de la sonrisa, y esto, lo otro, un tiempo feliz, contento, que me vine, me fui a Inglaterra, me fue, me fue bien, tuve la suerte de ahorrar el dólar uno a uno, y bueno, y me fui, y me fue bien, y me fui bien acá, qué sé yo, y la psicóloga de mi ex mujer, diciendo que eso era un trastorno, yo me río de un trastorno, de que me río de un trastorno, de que esto, de que esto, imagínate que te están armando la cabeza, y vos estás, claro, no quieren que te vayas, te coso, porque generas dinero, porque estás esto, porque generas, pero por otro lado, viste, estás, ¿hasta qué punto? Vos decís, yo tengo una hermana, que es psiquiatra, y bueno, yo hablaba con ella, imagínate, vos decís que mi hermana, se tomó varias semanas, y me mandaba artículos, mandaba esto en inglés, en castellano, ella me demostró a mí, que es la estupidez más grande del mundo, lo que me están diciendo, y cuando vos ves todo eso, es justamente porque, porque eso le daba de comer a la, no era ni siquiera psicóloga de ella, era el coach, que había que pagarle de contado, 500 dólares por semana, la coach, así también le fue con todo eso, y esto, de acá se suman todas estas cinco, estas formas de manipular, estas formas de manipular, que son importantes, también que las conozcamos, puede ser, no es cierto, esta, explicar, explica tu molestia, ellos, ellos, van a, van a buscar eso, van a, van a aprender, dónde es el punto que te molesta, qué es lo que te molesta, cómo ellos pueden trabajar con esa molestia, y cómo ellos pueden ganar dinero, con esa molestia, lo hacen muy bien, entonces, están manipulando, otra cosa, investiga su comportamiento, crear caos, con demasiada seguridad, avivarás, sus llamadas egocéntricas, o no, ahí están, están ahí, están buscando eso, están buscando, ese comportamiento, están, y eso es lo que más nos duele a nosotros, o no, fíjate este, mantén un cuidado, una, una actitud positiva, parezca o no, molesto, es una forma de que no te manipulen, pero también es, ellos, van a estar así, van a estar actuando, van a estar actuando, de una forma de que, nos cuesta, determinar el tipo de narcisista, tómate 10, 15 minutos para estudiarlo, y determinar qué clase de narcisista es, es lo que, es lo que, los llamo, hoy, lo que les quería decir es, primero es, el tema este, de, de las cinco clases, más o menos, una de las mejores de Esparta, y después, siete características, de cada una, de esas cinco clases, estamos tratando de finalizar ese tóxico, esa, una, una persona tóxica que, que está, que engancha a muchos otros, ¿no? Y todos lo seguimos por una cuestión de poder, por una cuestión de dinero, por una cuestión de, una cuestión de algo, y no, y no nos animamos a hablar, y la gente ahora, se están animando, gracias, a una persona, que maravillosamente está negociando con un, con un narcisista, le está haciendo frente, le está haciendo frente, cuando ella, cuando ella tiene algo en contra, que son, el padre de sus hijos, pero, yo tengo un psicólogo acá, que me dice, mira, dice, si tus hijos están bien, ellos van a estar bien, vos tenés que estar bien, adelante de tus hijos, no trates de, de cosas, vos trate bien, hace todo lo que tengas que hacer, para vos, estar bien, adentro de los chicos, no seas nunca víctima, con tus chicos, o sea, wow, ¿viste? porque, ¿qué haces vos? no, bueno, que esto, que lo otro, no, 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 vivís tus cosas, y es una de las cosas, ¿no? que ahora, ahora lo vemos, y estamos aprendiendo, los chicos, los chicos predecientes, lo ven eso, entonces, hace falta, estar bien, y, y bueno, yo creo que a los chicos, les va a ir mucho mejor, que vean, lo que el padre está haciendo, que aprendan a ser, narcisistas, y que salgan, con esa educación, con esa universidad, de hacer lo que quieren, y que les vaya bien. y que les vaya bien.